Gracias. Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañen los dirigentes, representantes del sector empresarial de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy en presencia de los representantes de los empresarios de México se va a dar a conocer el procedimiento para la aplicación de la Ley de Confianza Ciudadana. Ya se aprobó esa ley en el Congreso, ya se publicó y ahora va a empezar a convertirse en realidad, en práctica cotidiana. Y es un procedimiento importante que parte, como su nombre lo indica, de la confianza. Lo que queremos es que todos asumamos nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos, que el empresario, el contribuyente, el ciudadano no sea visto como un delincuente en potencia, sino que se dé la confianza de que ya estamos viviendo una etapa nueva en la vida pública, pública del país, que todos tenemos que actuar con rectitud, con integridad, con honestidad, que debemos darle la espalda a la corrupción, a los trucos, al incumplimiento de nuestras responsabilidades ciudadanas. Entonces, para eso es esta ley, el que no haya inspectores de vía pública que no se dé pie a la extorsión, a la mordida, al moche y que el dueño de un establecimiento comercial, de una empresa manifieste que conoce de su responsabilidad y que se compromete a cumplir lo que establecen en los ordenamientos legales y que de esa manera, con una simple manifestación de decir verdad, ya no se ha molestado y no se ha extorsionado. Ese es el propósito en general de esta ley. Pero bueno, para eso nos van a hacer aquí una exposición quienes van a hacerse cargo de que esta ley funcione. Entonces, adelante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, gracias al señor presidente. La presentación muy breve que se les va a hacer ahora es del arranque del padrón que se denomina confianzaciudadana.gov.mx. Y parte de la idea que digamos que el propio presidente anunció cuando era presidente electo de que había que confiar en la gente para construir comunidad y que uno de los temas para acabar con la corrupción de abajo era precisamente lidiar con una de las molestias más fuertes que era todo el tema de los inspectores, que en algunos casos podían generar causas de molestia entre la gente. Entonces, es muy breve. Lo que se presenta a la primera lámina, la siguiente si pueden pasar, es un proceso muy sencillo de inscripción, son cuatro pasos, se registran las personas, se llena un formulario, en el formulario son tres campos básicamente los que se obturan, el nombre, si es una empresa, el representante legal, el domicilio, la actividad económica a la que se dedican, esos son los requisitos de la ley y hay otros campos adicionales que pueden o no llenarse de información adicional que sirven para que las personas, los ciudadanos o empresarios con actividades económicas puedan darnos más información que nos ayuden a volverlos más cumplidos. Se firma un manifiesto de cumplimiento y se obtiene una constancia de registro. El sistema está hecho también para que en la parte de información adicional la gente nos pueda reportar si enfrenta problemas de corrupción con inspectores, problemas de trámites muy engorrosos o que nos den más información que nos ayuden a darles, a trabajar con las dependencias a resolver esos problemas o ayudarlos a poder cumplir con las obligaciones. Muy brevemente, la siguiente lámina es básicamente ese es el manifiesto que se genera en el sistema cuando uno accede y se registra, es el manifiesto personalizado, su nombre se carga automáticamente en ese formato que está ahí, ahí se declara. Y esa es la clave del manifiesto, lo dijo el señor presidente ahora, es comunicar, el ciudadano tiene que comunicar que es una persona cumplida, que quiere cumplir la norma y que hasta donde él sabe está en cumplimiento de todas sus obligaciones legales y regulatorias. Está basado en la buena fe, es una buena fe donde el gobierno le está correspondiendo al ciudadano que dice yo soy cumplido dándole un cierto beneficio y está hecho para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Este portal y este manifiesto no son para fiscalizar, son para darle la oportunidad al ciudadano de expresar su voluntad y su conformidad con la ley. Se firma y los datos son muy sencillos, si quieren nos regresamos un segundo, puede ser ya sea con la CURP, con las empresas ya medianas de más de 51 empleados pueden firmar con la FIEL o pueden firmar con el RFC, pero está hecho para que cualquier persona que tenga una identidad pueda acceder a este sistema. La siguiente lámina es la constancia. La constancia es el escudo que le va a permitir a la gente que ya ingresó y que es parte del portal y que tiene ya su registro poder exhibirla y decir yo soy una persona que es una persona cumplida y el gobierno me está dando esta constancia de registro en el padrón de confianza ciudadana. Es una constancia por establecimiento, se le da, hay algunas condiciones, por supuesto, si hay algún tipo de representación falsa o algo así, la constancia es nula, pero todos los que se registran pueden tener esta constancia y les va a dar la garantía ante cualquier acto de inspección de que pueden exhibir y decir, ¿sabes qué?, a mí me tienen que ser seguidas una serie de reglas y yo tengo una garantía de que soy una persona cumplida. La siguiente lámina es un poquito el régimen que entró en vigor cuando el 20 de enero se publicó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que es básicamente una suspensión general de inspecciones, salvo las excepciones que están previstas en la ley o las que son realizadas con este procedimiento de selección estratégica, lo llama la ley, que pueden ser los sorteos, que ahí sí se vale que se practiquen las inspecciones. El desarrollo de este tipo de procedimientos, de cómo se van a dar los sorteos, se va pactando dependencia por dependencia. La semana pasada firmamos un primer convenio con el secretario de Turismo, Miguel Torrujo, donde se abarcaron las inspecciones de los contratos de prestación de servicios turísticos, que son el 50 por ciento de las inspecciones de la Secretaría de Turismo. Hoy seremos testigos dentro de algunos momentos de la firma de un convenio con la Ciudad de México para extender los beneficios del padrón federal al padrón local que se va a desarrollar. Hay otros tres estados que también se desarrollarán este tipo de convenios para generar los beneficios no sólo para las inspecciones federales, sino también para las inspecciones de mejor nivel. Y una de las ideas básicas también es que una vez al año, con la periodicidad a las personas a las que se les haya dado esta visita de inspección por la manera aleatoria del sorteo que se haya decidido, puedan al final del año los que hayan salido bien de esas inspecciones recibir un reconocimiento titular del Ejecutivo. Y este es en pocas líneas el sistema, es un sistema que está hecho con un procedimiento sencillo, con la idea de que puedan acceder todos, desde los empresarios más sencillos hasta los más sofisticados y que puedan tener este beneficio de si ellos manifiestan que confía en el gobierno y que respetan sus regulaciones, el gobierno les devuelve la confianza y les da beneficios para ser cumplidos. En este evento, señor presidente, se va a entregar la primera constancia que se generó, el sistema se abrió hoy a las tres de la mañana y hoy nos acompaña una empresaria, la señora Deíta, que tiene una pequeña escuela en Iztapalapa, la escuela huichilopóstia, una escuela primaria, la cual está recibiendo la primera constancia de eso. No sé, como usted disponga, señor presidente, si usted, algunos de los empresarios que nos acompañan puedan entregar esta constancia. Pero vamos a pedirle a Carlos Salazar, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sí lo conocen ampliamente, pero yo lo presento. Bueno, pues la idea es entregar esa constancia tal como lo comentó César. Recordemos que la confianza es la materia prima de la colaboración y las sociedades prosperamos cuando colaboramos entre nosotros. Aquí todos los organismos del sector empresarial representados por mis compañeros estamos enormemente entusiasmados con esta nueva legislación, creemos que esta confianza provocará lo que tanto se requiere y será requerido siempre de colaborar entre todos para ir construyendo un mejor país. Así que para mí es un gusto el poder entregar esta primera constancia. No sé si físicamente me van a… Son dos constancias, que la primera se le entrega a la primaria y preescolar Huichilupostli, y bueno, es para mí un privilegio podérselo entregar, señor. Gracias. Muchas gracias. 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 Y esta también es a la misma escuela, pero a la parte de la primaria. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a pedirle a la jefa de gobierno que nos explique cómo este plan federal se acopla con un plan que tiene el gobierno de la ciudad, porque se está convocando a los gobiernos de los estados para actuar de manera conjunta, que no sólo las normas federales puedan ser tratadas con este mecanismo, que también las inspecciones que corresponden a autoridades estatales, estatales y municipales puedan aplicar este método, porque un establecimiento comercial, una empresa no sólo es inspeccionada, ojalá ya no usemos ese término, esa palabra, cómo también debemos ir suprimiendo lo de los impuestos, es otra palabra que hay que quitar, hay que borrar, son contribuciones. Gracias. Pero a ver, que Claudia nos explique. Muchas gracias, presidente, secretaria, a todos los empresarios, muchas gracias. Está aquí también nuestro secretario de Desarrollo Económico, nuestra directora del Instituto de Verificación y nuestro director de la Agencia Digital de Innovación Pública. Recientemente nosotros aprobamos también, o más bien el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley que fue enviada por nosotros, que tiene exactamente los mismos objetivos que esta ley que se aprobó en el Congreso Federal y que se anuncia el día de hoy. Los objetivos son erradicar la corrupción, acabar con la corrupción que tiene que ver con las verificaciones administrativas y fomentar el desarrollo económico y el empleo, yo lo diría de esa manera con los dos objetivos centrales. En la ciudad se llama Ley de Responsabilidad Social de la Ciudad de México, lo anunciamos recientemente, ya hay una plataforma para registrarse y solamente serán verificados el 3 por ciento de los establecimientos que se registren a partir de una muestra aleatoria. Si me permite, presidente, esto está acompañado por otras dos acciones que tomamos en el gobierno de la ciudad. Uno que es la ventanilla única para establecimientos mercantiles de bajo impacto, el objetivo también es potenciar a la pequeña y microempresa en la ciudad, solamente con registrarse de manera electrónica, de esa manera pueden comenzar a operar como establecimientos mercantiles de bajo impacto. Es una plataforma, se registran de manera automática y en línea, llenan todos sus requisitos que se requieren, suben todos los papeles y en ese momento pueden comenzar a operar y se complementa también con la ventanilla única para construcciones, que también ya está funcionando en la ciudad, con el objetivo de terminar con que el empresario tenga que ir a una y otra ventanilla y que sencillamente de manera a distancia pueda llenar todos sus requisitos y solamente el 3 por ciento será verificado de acuerdo a una muestra aleatoria. Estamos firmando este convenio con la Secretaría de Economía del gobierno de México con el objetivo de que las dos plataformas tengan la misma información, que no sean plataformas separadas, sino que tengan la misma información. Y de esa manera, repito, fomentemos el desarrollo económico de la ciudad y al mismo tiempo erradiquemos la corrupción. No sé si sobre este tema hay preguntas, pasamos al segundo tema que invitamos a quienes nos acompañan el día de hoy nuestros invitados, mujeres y hombres, invitados especiales que tenemos hoy para tratar el segundo tema. Miren, va a iniciar ya la segunda etapa de la campaña para informar, para orientar sobre el daño que que nos permite que nos acompañe la mejora y la mejora. Estamos, como es de dominio público, estamos atendiendo las causas que llevan a la inseguridad, a la violencia. pandemia, estamos combatiendo la corrupción, evitando el contubernio entre autoridades y delincuencia, atendiendo las necesidades de la gente, esto es rescatando al campo, apoyando a los productores, apoyando a los trabajadores, garantizando mejores salarios, esto en coordinación con el sector empresarial, con el sector obrero. Estamos también atendiendo a los jóvenes que eran discriminados, se les daba la espalda, lo único que se hacía era llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan. Acuñaron esa frase y fue todo lo que hicieron por los jóvenes, una actitud de desprecio, de marginación hacia los jóvenes. Ahora no, ahora los jóvenes tienen posibilidad de trabajo, se les está contratando como aprendices, tienen trabajo en talleres, en empresas. Estas 900 mil jóvenes están contratados capacitándose. Esto nunca se había visto, están ganando un salario mínimo mientras se capacitan. Ya los primeros ya están recibiendo sus certificados, los estoy firmando, no con facsímil, no sello, sino personalmente, les estoy firmando sus certificados. La mitad de los jóvenes que están ya terminando sus cursos se están quedando a trabajar en las mismas empresas, en donde se formaron durante un año. Se están otorgando becas como nunca para todos los niveles de escolaridad, sólo en el nivel medio superior, donde estudian jóvenes de 15 a 18 años, adolescentes, cuatro millones 500 mil becas. Todos los que estudian preparatorio en el nivel medio superior tienen su beca. Nunca había sucedido esto en el país. Y en el nivel universitario, 300 mil becas para jóvenes de familias de escasos recursos económicos, dos mil 400 pesos mensuales y se están creando universidades públicas. Entonces, hay atención a los jóvenes, hay atención a los productores, hay atención a los adultos mayores. También como nunca se está aplicando un programa en el que todos los adultos mayores del país, todos, porque es universal, reciben una pensión, ocho millones de adultos mayores y se atiende a niñas, niños también con pensión que tienen discapacidad. En fin, el bienestar es lo fundamental para el nuevo gobierno. Entonces, estamos atendiendo las causas, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que tengan opciones y al mismo tiempo estamos trabajando para fortalecer valores culturales, morales, espirituales, y al mismo tiempo estamos trabajando para fortalecer valores, y al mismo tiempo estamos trabajando para que no haya desintegración de las familias, que logremos hacer ver que sólo siendo buenos podemos ser felices, que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos, que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, valores, bienestar material y bienestar del alma, esa es la verdadera transformación. Entonces, estamos trabajando en todo esto y uno de los problemas que enfrentamos, graves, surgido desde la desatención al pueblo, de la desatención a los jóvenes, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo, es el problema grave de la inseguridad y de la violencia y tenemos que enfrentarlo, atendiendo las causas y orientando que no haya pactos de silencio y que no se oculte la realidad, que hablemos siempre con la verdad y que entre todos ayudemos a resolver los problemas sociales. Desde luego, cada quien cumpliendo con lo que le corresponde. En el caso del consumo de drogas necesitamos detener el incremento en el consumo, porque si esto no lo logramos va a ser difícil o se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad. No se nota. Nada más para que se tenga un dato. El 60 por ciento de los que pierden la vida diariamente, 60 por ciento de los asesinados en enfrentamientos. Se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga, por eso estos crímenes tan despiadados que generan tanta tristeza. Entonces, necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas destruyen y que no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas, no va a haber censura. Pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas, de los muchachos guapos, de la ropa de marca, de los que se dedican a la delincuencia, de los carros de lujo, eso no existe. Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata y eso no es vida, pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas, sufrimiento para quien las consume porque se está destruyendo, y el sufrimiento para otros que son víctimas del sufrimiento para que el consumo de las drogas y el sufrimiento de las familias, el sufrimiento de las madres, de los padres, pero sobre todo de las madres, de las mamás que no encuentran a sus hijos, las mamás que sufren porque ya los hijos cayeron en la drogadicción, las mamás que tienen hijos en las cárceles, las mamás que pierden a sus hijos porque son asesinados. Y todo esto porque se optó por el consumo de las drogas. Entonces, podemos decir ahora que si hay atención a los jóvenes, porque hay opciones para que puedan trabajar, para que se puedan formar, para que puedan estudiar, para que puedan ser felices sin las drogas, pues llega el momento de mostrar aún con toda la crudeza lo que dañan las drogas, ¿de qué están hechas las drogas?, porque estos son temas que no se conocen, eran temas tabú, era una especie de complicidad colectiva el no hablar de este tema, de no informar sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar con una campaña directa sobre lo que realmente significa este submundo de sacrificios, de dolor, esta amarga realidad. Entonces, les vamos a mostrar un primer mensaje que va a empezar a salir. Gracias. Gracias. Las drogas sintéticas se producen en laboratorios clandestinos, que se acondicionan en espacios abiertos o cerrados, localizados en áreas urbanas o rurales. En el proceso de producción, se emplean sustancias químicas, reactores para síntesis orgánica, gas LP, quemadores y centrifugadoras, entre otros materiales. Para la producción de este tipo de drogas interviene una persona conocida como fabricante, cocinero, el cual se encarga de mezclar, calentar, destilar, secar, colar y limpiar las sustancias químicas hasta la obtención de la droga. En su proceso de elaboración son empleados más de 30 productos químicos, los cuales tienen fines industriales y de ser consumidos por el ser humano provocan serios problemas a la salud, como ejemplo citaremos algunos de ellos. Ácido fenilacético. Su exposición provoca alergias, insuficiencia renal, aterosclerosis y problemas cardiovasculares. 1-fenil-2-propanona. Causa hemorragias cerebrales, discapacidad, parálisis y cambios de conducta. Metilamina. Provoca irritación, daños en la piel e incluso envenenamiento. Efedrina. Ocasiona desde irritación en ojos y piel hasta crisis emocionales intensas y el suicidio. Acetona. Provoca envenenamiento e intoxicación severa. Ácido clorídico. Ocasiona quemaduras, intoxicaciones, asfixias, edema pulmonar y la muerte. Sosa cáustica. Ocasiona dolores de cabeza intensos y cuando es ingerido accidentalmente, provoca la muerte. Ácido tartárico. Genera erosión gradual del esmante de los dientes, gastritis y úlceras, así como daños severos al sistema digestivo. Formol. Su inhalación provoca la muerte. Cuadros alérgicos, irritación, dermatitis, descamación del cuero cabelludo e intensos dolores de cabeza. Aluminio. Causa daño al sistema nervioso central, provocando demencia y Alzheimer. Las drogas sintéticas son altamente tóxicas para la salud con efectos siguientes. Pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, cambios en la estructura del cerebro, comportamiento violento, paranoia, insomnio, alteración del juicio y generación de conductas delictivas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias y cáncer, así como alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura corporal, apetito y la muerte. En la actual administración se han localizado 37 laboratorios clandestinos, principalmente en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Gobierno de México. Bueno, esta es la información. Estaba fuerte, pero así es la realidad. Muy bien. Miren, nos falta, antes de pasar a preguntas y respuestas, nos falta firmar el convenio de colaboración. Entonces, firmamos. Y me gustaría que la secretaria de Desarrollo Económico, de Economía, presentara cada uno de los representantes del sector empresarial que nos acompañe. Gracias. ¿Sí? Por favor. Gracias. Por favor. Gracias. Agradecerles mucho. Bueno, pues muy buenos días a todos. Estamos muy contentos porque hoy tenemos oportunidad no solamente de firmar este convenio, sino de regresar a este mismo lugar para anunciar que está ya en funcionamiento el padrón único de confianza ciudadana y que eso permitirá y que eso permitirá a los ciudadanos ser partícipe de esta ley que les da la garantía de que actuando de bueno a fe van a reducir sustancialmente el número de inspecciones que tienen, tanto a nivel federal y como en el caso de la Ciudad de México a nivel local. Eso es muy, muy importante porque efectivamente, como ya lo dijo la doctora Sheinbaum, nos va a permitir tener mejores perspectivas para la actividad económica. Y por eso, justamente por eso es que nos permitimos invitar el día de hoy a representantes de las cámaras empresariales. Tenemos a Vicente Yañez de Lantaz, José Manuel López Campos de Concanaco Servitur, Francisco Cervantes Díaz de Concamín, Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, José Antonio Peña Merino, Pepe Merino de la Ciudad de México, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. También muy importante por este anuncio que se hace de la Ventanilla Única de Construcción, un trabajo en conjunto también con la Comisión Nacional de Mejora Regulatorio. Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Nathan Poplatsky, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. José Manuel Sánchez Carranco, vicepresidente nacional de Transparencia y Anticorrupción de Canasintra. También nos acompaña Carlos Salazar, no solamente como representante del Consejo Coordinador Empresarial, sino en su calidad del presidente del Comité Nacional de Mejora Regulatoria, del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. También a todos ellos, a Claudia Jáñez, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. A todos ellos les damos las gracias por su asistencia, pero sobre todo los invitamos a participar. La idea es que esta iniciativa del presidente López Obrador, que se realiza desde la campaña y que hoy es una realidad en la ley y en el Padrón Único de Confianza Ciudadana, es muy importante, porque realmente es pasar los esquemas de mejora regulatoria a un esquema muy amplio en donde vamos a poder trabajar. También saludo que ahora veo al secretario de Desarrollo Económico y presidente de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de la República Mexicana. Pues, sin más, creo que debemos pasar a firmar el convenio, pero sobre todo dar a conocer a los empresarios, a los ciudadanos, que las inspecciones, la mayor parte de las inspecciones pasarán ahora a ser un asunto de buena fe, del buen comportamiento de empresas, del buen comportamiento de ciudadanos y que aquellos que cumplan con esas obligaciones que tienen serán reconocidos, serán, sobre todo tendrán más tiempo, no para estar atendiendo a los inspectores, sino para ver cómo sus negociaciones, cómo sus comercios pueden crecer, pueden contribuir más al bienestar de México. Buenos días. Gracias. 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 Bueno, pues abrimos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle en cuestión de las drogas si su gobierno sigue contemplando la legalización de la marihuana y la legalización del cultivo de plantas de amapola. En este sentido, a mí me preocupa este tema porque no hay morfina para los enfermos terminales y las gentes enfermas se mueren de dolor y no está legalizado. Hay que importar la morfina y esto yo creo que daría pie a que se tuviera más control sobre este tipo de cultivos y que no hubiera tanta violencia, sobre todo en Guerrero. Ya el Congreso de Guerrero había puesto una propuesta para la legalización del cultivo de la amapola, esa sería mi primera pregunta. Sí, estamos analizando todo lo que ayude a que no haya violencia, que no se incremente el consumo y que al mismo tiempo se garantice la atención médica a quienes lo requieran, como es el caso que estás mencionando, controlado. Pero todo es un plan, vamos poco a poco viendo. Este tema de las drogas químicas, sintéticas, nos importa mucho porque son de lo más destructivo, de lo más dañino que puede haber. Entonces, sí hay también la posibilidad de garantizar el uso de drogas no dañinas, no estas, con propósitos medicinales, pero es completamente distinto. ¿No sería para uso lúdico la marihuana, por ejemplo? Eso habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros ahora en una medida así, sólo con propósitos médicos, sólo con propósitos de salud. Quisiera hacerle otra pregunta, señor presidente. Uno de los factores que usted habla y los expertos hablan del incremento del uso de las drogas es la corrupción. Entonces, yo quisiera poner ahorita el caso de la corrupción que se hizo con el contrato de Pemex que se firmó en 2010, donde a la empresa Etileno 21 le daban el gas etano con un precio inferior al del mercado. En la cuenta pública del 2017, en la auditoría que se hizo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se vio que ese Pemex había perdido mil 707 mil millones de pesos por vender el gas etileno, 36 por ciento más abajo del precio del mercado. Esto, aparte de las multas, que eran alrededor de dos mil millones de pesos por no satisfacer completamente todo este consumo que tiene la empresa, que se había firmado el contrato, entonces unas pérdidas millonarias para Pemex y esto, pues hay menos trabajo por este tipo de… hay menos presupuesto para atender las enfermedades. Entonces, yo quisiera saber su opinión de este caso, si su gobierno puede cancelar este contrato, porque es a 20 años, o sea, hasta el 2030 las empresas de Pemex se quedan sin gas etileno para producir, porque hay que importarlo a menos precio y casi regalárselo. Ese sería mi pregunta, si se va a cancelar, si hay posibilidades de cancelar este contrato. Bueno, se está revisando este caso. Lo importante es que esas operaciones fraudulentas ya no se permiten, y no sólo es por la actitud del gobierno, sino también por la actitud asumida por el sector empresarial. Hace poco, Carlos Salazar, y lo felicito, dio a conocer un documento sobre la dimensión social y ética del empresario. Son ya otras condiciones. Eso ya no se permitiría en estos tiempos, porque tú estás haciendo referencia a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para ser claros, en donde se creó esta empresa para producir polietileno y se les aseguró gas a precios rebajados, gas de Pemex. Se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht. Pero no sólo eso, para instalar la planta se les dio crédito de Nacional Financiera. Y de Bancomex. Y de Bancomex. Todo. Y hubo influyentismo y corrupción. Entonces, se está revisando el contrato, pero aquí lo más importante es que eso ya es pasado, ya se fue a la historia. Pero sigue afectando porque es suave. Se está revisando para ver si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo, porque también tenemos que actuar con legalidad que haya estado de derecho. Sí hay una investigación sobre este tema, pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder. Sí, hay también el caso de los astilleros en España, que fue una decisión del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de ir a rescatar una empresa en España, cuando aquí no pudieron rescatar a Mexicana de Aviación y muchos trabajadores mexicanos se quedaron sin empleo, pero sí fueron a invertir y se tiene entendido que hay una pérdida para Pemex de 50 millones de euros aproximadamente. Entonces, yo pienso que se debe de acabar con ese contrato también. Sí, y está en revisión también ese contrato. Y estamos buscando limpiar de corrupción todo lo anterior, verlo sin incumplir con nuestras responsabilidades legales. Pero también si hay evidencias de fraude, actuar, no ser tapadera. En eso estamos. Muchas gracias. Presidente, muy buenos días. Preguntarle cuál es el alcance presupuestal que se va a destinar precisamente a esta campaña, si este alcance presupuestal sí tiene una cobertura suficiente. Esa es mi primera pregunta a lo largo del año. Y dos, ¿cuál es la valoración que usted tiene precisamente de la política antidrogas? Vimos que el año pasado Estados Unidos tenía algunas, el gobierno estadounidense tenía algunas dudas sobre si esta política antidrogas estaba avanzando por parte del gobierno mexicano. ¿Usted podría hacer ya un balance sobre cuáles son los avances reales de esta política antidrogas? Por favor. Sí, el costo de la campaña tiene que ver con los gastos de publicidad del gobierno, porque lo que se utilizan más que nada son los tiempos en radio, en televisión, en redes sociales. Es una campaña informativa de concientización. En general, el gasto de publicidad del gobierno se redujo, oficialmente en el 18 fueron 10 mil millones, ya el año pasado fueron cuatro mil, estamos hablando de una disminución considerable. Y este año también vamos a hacer otro ajuste, porque no se requiere pagar mucho de publicidad. Afortunadamente existen las benditas redes sociales, pensiones finales, se requiere pagar, que no se requiere pagar lo que pueden pagar. Pero además tenemos los tiempos oficiales, por ley. Entonces, es contratar poco y tiempos oficiales, básicamente. En lo que corresponde a los contenidos los está haciendo la Coordinación de Comunicación Social del gobierno. Estos compañeros camarógrafos, que son muy buenos, extraordinarios todos los trabajadores de la Coordinación de Comunicación Social nos ayudan mucho y ahorramos. No se contratan despachos o empresas que cobran mucho, son muy creativos, pero también muy careros, ahora es otra cosa. Este mensaje lo hizo la Coordinación de Difusión de Comunicación Social con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, que ellos tienen todo el conocimiento de cómo funcionan estos laboratorios, pues son los encargados de desmantelarlos. Y tienen los especialistas, porque hay químicos de estos. A ver si no nos muestran la foto de cómo tienen que cubrirse los que tratan el sentanilo, para que vean. ¿Hay un video sobre eso? ¿Hay un video sobre eso? A ver. Es que es interesante todo esto, ya que estamos en el tema. Pero yo me refería, Jesús, a una foto que nos mostraron hoy. Sí. La otra pregunta era… ¿Cuál es el balance que tiene su gobierno en torno a la política antidrogas, sobre todo por los cuestionamientos del año pasado por parte de diversos medios de comunicación en Estados Unidos, en el sentido de que no estaba dando los resultados esperados? Sí, estamos avanzando. Miren, lo más importante todo es que no hay complicidad, que está pintada la raya, la frontera de la Pública en el año pasado y después de que no estáis Trazbo. Es la corrupción no está la pirámide, que está espLucas es muy difícil que cuando nos diría que usted puede hoy el día, de que está en la forg popsicle, el día siguiente lo que me dijo剛剛aba que wileros. Nada que ver con lo que sucedía antes, de que hasta los de arriba, del más alto nivel encargados de la seguridad pública, estaban al servicio de los delincuentes, nada que ver. Por eso tengo confianza de que vamos a ir serenando al país y poniendo orden y vamos a avanzar en el combate a las drogas, pero nos interesa mucho atender las causas, es un enfoque también nuevo, no es nada más la aplicación de operativos para enfrentar a la delincuencia, es atender las causas. Esto es atender a la gente, atender a los jóvenes, evitar la desintegración de las familias, fortalecer valores y, desde luego, también erradicar, quemar plantillos, o sea, esto se está haciendo y decomisando droga en retenes, en la frontera. La semana próxima vamos a presentar un informe de todo lo que se está haciendo en esta materia, aquí con ustedes. Y mi tercera pregunta, presidente, por favor. ¿Cuál va a ser la responsabilidad que asumirán algunos de los gobernadores, precisamente que no están contribuyendo a que esta política contra la inseguridad no esté dando los resultados esperados? Vemos focos rojos en Guanajuato, en Puebla, en algunas otras entidades. ¿Cuál es la responsabilidad que su gobierno le estará dando precisamente a estos gobiernos estatales que, debido a la falta de resultados, están generando mucha inconformidad social, como estamos viendo en el caso de Puebla, en donde ayer y el día de hoy estudiantes universitarios están en paro? Todos están ayudando, la verdad, los gobiernos estatales, todos contribuyen. No se puede decir que haya un gobernador que no apoye para garantizar la paz. Hay, sí podemos decirlo, quienes se aplican más que otros, o sea, eso sí, todos ayudan, pero hay quienes ayudan más. Por ejemplo, aquí no es porque esté presente, la jefa de gobierno nos ayuda mucho. Claudia todos los días tiene una reunión con su gabinete de seguridad desde muy temprano, y todos los lunes a las seis de la mañana nos acompaña en la reunión de seguridad e informa de lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Y se actúa, y acabamos de verlo en los últimos acontecimientos, estos acontecimientos hechos lamentables, que nos dolieron mucho, se actuó pronto y se detuvo a los responsables de este crimen. Entonces, hay una atención permanente y en general los gobernadores ayudan. Estas mesas que tenemos nosotros, estas reuniones del Gabinete de Seguridad que hacemos en la mañana aquí en Palacio, de seis a siete, se replican en la mayoría de los estados, incluso en regiones del país. Hay participación de todos. No encontraron la… Bueno. Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo una pregunta sobre feminismo. Ante las manifestaciones de mujeres, ¿qué acciones puntuales para frenar los feminicidios y la impunidad ha considerado, además de una posible campaña en contra del machismo que mencionó ayer? ¿Y cuál es el diagnóstico que le dieron hoy en la Mesa de Seguridad sobre los delitos de feminicidios y las agresiones contra las mujeres? Bueno, nosotros estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Y no queremos violencia, no queremos que se agreda, que pierdan la vida niñas, niños, mujeres, ancianos, jóvenes. No queremos que haya asesinatos, no queremos que haya violaciones y derechos humanos en general y se cuida a la población vulnerable. Ayer lo comentaba, desde luego niñas, niños, mujeres, adultos mayores, en eso estamos trabajando. Pero nuestro enfoque es de mejorar las condiciones de vida, de trabajo, moralizar al país, lograr entre todos una sociedad mejor. Eso es lo que estamos llevando a cabo y respetando también todas las manifestaciones que se vierten sobre nuestro trabajo, pero hay una estrategia. No vamos ni a actuar con espectacularidad, ni vamos sólo a tender efectos, ni vamos a dejar de actuar a partir del plan de desarrollo que presentamos y del plan de seguridad y de paz que estamos llevando a cabo, porque si caemos en la improvisación, si damos bandazos no vamos a resolver el problema. Muchos, por ejemplo, alegan o argumentan, dicen sí está bien atender las causas, sí está bien que no haya pobreza, sí está bien lo social, pero concretamente ¿qué se va a hacer? O sea, son muy dados, porque eso fue lo que prevaleció durante mucho tiempo, a crear leyes más severas o a proponer leyes más severas, fiscalías, medidas coercitivas. Y nosotros pensamos que hay que atender las causas, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, está demostrado. Bueno, si abandonamos a los jóvenes, si no atendemos al pueblo, si seguimos como se hacía antes, saqueando, robando, dando mal ejemplo, pues ¿con qué autoridad moral? Vamos a decirle a la gente, cambiemos, vamos a portarnos bien. Es un doble discurso. Lo otro también, la mano dura, que hay siempre esa tentación de las razias, de las masacres, del Mátalos en Caliente. No, eso no funcionó, no vamos a regresar a eso. Entonces, estamos atendiendo las causas y garantizando las manifestaciones de protesta en contra del gobierno, garantizando el derecho a disentir. Ayer o antier, ayer leí en redes sociales que había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia, porque no queremos caer en ninguna provocación, nada. Pueden decir gobierno blandengue, no hay orden, no, libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad, porque la gente no ve bien la violencia, la violencia está mal vista. Entonces, un movimiento… Pues yo fui opositor muchos años, muchísimos, y sabemos muy bien, además nunca usamos la violencia, nunca rompimos un vidrio, nunca tomamos un palacio municipal, nunca quemamos una instalación. Siempre fue pacífico nuestro movimiento, porque el que actúa con violencia no tiene apoyo ciudadano, es la no violencia, el camino. Entonces, eso es lo único que pedimos, que no haya violencia, manifestaciones todas, que nadie se quede callado y prohibido prohibir. Presidente, en la mesa de seguridad de hoy, ¿qué diagnóstico le dieron sobre los feminicidios? ¿Hablaron de feminicidios? Sí, todos los días, todos los días. Nosotros tenemos una relación de homicidios diarios. Hoy en la mañana nos informan de los homicidios cometidos en las últimas 24 horas, cuántos hombres, cuántas mujeres, en dónde. No quiere decir que todas las mujeres que pierden la vida son por feminicidios, sí hay un porcentaje sobre eso, pero en general hoy hubieron 85 homicidios, o sea, mejor dicho ayer en el reporte de hoy y como 10, 12 por ciento mujeres. Pero estamos hablando de enfrentamientos y de todo lo que se presenta. Tengo una segunda pregunta, presidente. Durante el fin de semana hubo una serie de descalificativos hacia el paro un día sin nosotras. Usted ha dicho que los conservadores están detrás de este movimiento. Muchos colectivos y mujeres se han sumado, incluso los mismos colectivos de mujeres han dicho en redes sociales, han aclarado que el paro no es contra usted y que sí hay políticos que se quieren colgar del movimiento, lo han reconocido. Pero la esencia no tiene nada que ver con algún partido político, sino se trata de visibilizar la violencia en contra de las mujeres. ¿Tiene usted, presidente, alguna evidencia que le lleve a expresar que hay manos ajenas a los movimientos de mujeres detrás de este paro convocado para el 9 de marzo? Gracias. Es que lo dije, no es por antonomasia, sino por la historia. Los conservadores siempre han sido machistas. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, Lucas Alamán es el conservador más importante que ha existido como intelectual, como pensador, no hay nadie más importante que él, es el gran ideólogo del conservadurismo, es el que alentó a Santana, el que le decía a Santana venga, regrese después de que nos habían quitado más de la mitad del territorio, de esa gran tragedia, pues Lucas Alamán le escribe, venga, 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 venga y que se restablezcan los privilegios y los fueros, no voy a mencionar a las corporaciones, a las que había que regresarle los privilegios y los fueros. Y le decía, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión pública porque tenemos el control de los periódicos, esto mil ochocientos cincuenta y regresó Santana y ya fue la cabose porque se convirtió en Alteza Serenísima y todavía vendió otra extensión de nuestro territorio, no, hasta que vino la Revolución de Ayutla y se le expulsó, pero Lucas Alamán siempre jugando un papel importante. Antes de eso, como en mil ochocientos treinta, a lo mejor ahí podemos hasta encontrarlo, le hacen un cuestionamiento fuerte a Leona Vicario y la acusa de ser una mujer argüendera, o sea, la descalifica por ser mujer, nada más por ser mujer. Estoy hablando del teórico del conservadurismo en México y Leona Vicario, que era extraordinaria, le responde. Le responde. A ver si no está el texto. Se responde en El Federalista. En El Federalista, sí, en el periódico El Federalista. Bueno, pero ese es el antecedente, porque me preguntas qué pruebas tengo sobre lo que es el presidente. Yo estoy planteando ya sobre los últimos tiempos, pues es evidente la actitud del conservadurismo y ahora resulta que se vuelven feministas. Entonces, yo creo que hasta las piedras cambian de forma de parecer. A ver, ¿por qué no la lees? O sea, porque esto es importante. Está publicada en El Federalista, mexicano, el 2 de abril de 1831, casa, marzo 26 de 1831. Muy señor mío, de toda mi atención, en el registro oficial del 14 de este, contestando a ustedes, a los federalistas, me llevan a encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella sólo fue efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella. Y usted es regular que no lo haya ignorado, más por si se le hubiese olvidado, remito a usted un ejemplar de mi vindicación, que en aquel tiempo se imprimió en donde se hayan reunido varios documentos que son intachables y desmienten dicha postura. No imagine usted que el desempeño que he tenido en patentizar al público, que los servicios que hice la patria no tuvieron más objeto que verla libre de su antiguo yugo, lleva a la mira de granjearme el título y Lauro de heroína. No, mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil de tener a aprobar a usted lo contrario, pues además que en mi vindicación hay suficientes pruebas. Además, todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera los individuos que escribían con nombres fingidos, a los antiguos. Prueba bastante de que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Si el amor, cree usted, que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido éste con la firmeza que manifesté, ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confíese usted, señor Alamán, que no sólo el amor… El móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelo obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el que fuera el objeto o causa por quienes los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de ser aceptados. Si Mr. Stel atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas cuando el amor no las estimula a lo que sean. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado, me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos nombres. Seguro usted, señor Alamán, que es sumamente sensible que un paisano mío como usted se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya, que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres, ¿por qué pues mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio de ellas? ¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ama en su patria y le preste los servicios que pueda para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romanesco? Si ha obrado usted con injusticia atribuyendo mi decisión por la patria la pasión del amor, no ha sido menor el de creer que traté de sacar ventaja de la nación en recibir fincas por mi capital. Debe usted estar entendido, señora Alamán, que pedí fincas porque el Congreso Constituyente, a virtud de una solicitud mía para que se quitara al consulado de Veracruz toda intervención en el peaje porque no pagaba réditos, contestó que el dinero del peaje lo tomaba el gobierno para cubrir algunas urgencias y que yo podía pedir otra cosa con que indemnizarme porque en mucho tiempo no podrían arreglarse los pagos de créditos, que otra cosa que no fueran fincas podría haber yo pedido. ¿O cree usted que hubiera sido justo que careciera enteramente de mi dinero al mismo tiempo que tal vez servía para pagar los sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? Las fincas, de que se cree que saqué ventaja, no ha habido quien las quisiese comprar con la rebaja de una tercera parte de su valor y yo las tomé por el todo. La casa en que vivo los tenía los altos techos apolillados y me costó mucho repararla. De todas las fincas, incluyendo en ellas el capital que reconocía la hacienda de Jotepec, que también se me adjudicó, sólo sacaba la nación al año mil pesos, pues que, como usted ve, en el rédito de 30 mil y con esto se me pagaron 112 mil. Si usted reputa esto con gran ventaja, no la reputó por tal aquel congreso quien confesó que mi propuesta había sido ventajosa a la nación. Me parece que he desvanecido bastante las calumnias del registro, espero que mis razones convenzan a usted y que mande insertar esta misma carta en el referido periódico para que yo quede vindicada y que usted dé prueba de ser justo e imparcial. Lo que además le merecerá la eterna gratitud de su atenta y segura servidora que es humanobesa, María Leona Vicario. Bueno, esto es parte, pero es asunto también de los historiadores y de la revisión de la historia reciente. Es que hay como una especie de amnesia en algunos. Es hasta ahora. Ahora que se está descubriendo el que se abusaba de las mujeres o se abusa de las mujeres, de que hay estos crímenes que deben de ser enfrentados, combatidos. Y no tengo duda de que así como existe un movimiento legítimo en favor de las mujeres, hay un oportunismo de la América, de los primeros presidentes. Vamos a ver, en la región, de las mujeres y las mujeres, de sus obligaciones, de susدمas, la gente. Y las mujeres y las mujeres, de sus vías, se les va a dar a sonar y se les va a dar a sonar las mujeres, se les va a dar a sonar y se les va a dar a sonar y se les va a dar a sonar. Porque, en realidad, la gente, no ayuda a un sentimiento que les va a dar a sonar, a maneras, porque la gente también tiene que no tiene que la gente con la que es la comunidad suerte. Desde el que novia, no es que este marco, no tiene que la gente porque el nombre del No vamos nosotros a impedir la libre manifestación de la silvestre. A ver, ahora vamos, despacio, miren el equipo. A ver, pon otras, miren, para el fentanil. Entonces, sobre esto vamos a seguir hablando y queremos hasta poner una exposición en el zócalo, de las llamadas cocinas, de los laboratorios, con equipo especial para que se puedan acercar a ver todas las sustancias, porque usan hasta raticida. ¿Esta es parte de otra cosa más? Sí, es parte, parte. En otra etapa, en donde ya tenemos que hablar con toda la claridad, porque miren, de esto no hay teoría, no se abordó en los últimos tiempos, en los tiempos del neoliberalismo no se abordaron estos temas, es como no hay teoría sobre la corrupción. Bueno, era el principal problema de México y no hay teoría, porque eran temas tabú. No se hablaba ni en el discurso. Haga un análisis de los últimos 36 años del periodo neoliberal y revisen los discursos, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política, y van a ver cuántas veces se habla de corrupción. No existía en un país donde imperaba la corrupción, pues es lo mismo. Bueno, esto seguramente quienes lo están viendo no lo conocían. La mayoría de la gente no sabe qué es una cocina, un laboratorio, mucho menos los químicos que se utilizan, ni los daños que se causan. Entonces, no se quería abordar así estos asuntos. Mientras el mundo color de rosa de las series, en donde les digo, todo es felicidad, poder, dinero, belleza, lujos, extravagancias y no es estar en contra de las series. No, 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 pero a ver, vamos también a hablar de esto. Los dos. Los dos, ustedes. Buenos días, presidente. Yoselin Gutiérrez de Político.ymx. Usted ya ha dicho que es humanista y que no cree en la pena de muerte. Sobre ese contexto me gustaría preguntarle ¿qué mensaje le enviaría a los legisladores que están proponiendo esta pena en México? Y si me permite realizarle otra más, por favor. Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, mexicanos somos buenos, no nacemos a los malos, son las circunstancias. Y lo tengo probado. Recientemente, de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas, fueron unas entrevistas a sicarios que están en las cárceles. Buen trabajo de investigación, de los muy pocos. Desde luego, guardando el anonimato, en las entrevistas les preguntan por qué tomaron la decisión de dedicarse a la delincuencia, a sicarios y dan ahí sus razones y predomina, la mayoría de ellos habla del maltrato que recibieron en sus familias y del entorno tan agreste, tan hostil en que se desenvolvieron como niños, la manera en que no tenían otras opciones en sus colonias, en sus barrios, más que el de la drogadicción y la delincuencia. Y luego la desintegración de las familias, el alcoholismo de los padres, el maltrato de los padres a sus mamás. Bueno, comentábamos la vez pasada que muchos de ellos aspiraban a matar a sus padres y ya cuando llegaban a ser jefes de grupo y que tenían ya sicarios bajo sus órdenes, la mayoría no agredía, no agredía a sus padres. Las entrevistas lo que revelan es que lo que hacían era llamar al papá y decirle, vete, no te quiero volver a ver, porque si te vuelvo a ver entonces sí, vete. Aún en medio de toda esta enajenación, momentos de lucidez, de humanismo, por eso creo en el ser humano. Entonces, no considero que sea una solución lo de la pena de muerte. Como segunda pregunta, presidente, ¿lo han contactado o lo han buscado los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos? ¿Estaría dispuesto usted a dialogar con ellos? No voy a intervenir en la elección en Estados Unidos, no debemos hacerlo. Por principio, la Constitución establece como principio la no intervención la autodeterminación de los pueblos. Es un error el tomar partido fuera del país, incluso hasta dentro del país. Ya cuando uno es jefe de Estado no debe uno de tomar partido y mucho menos ir a opinar afuera. Bueno, hay que ser respetuosos de la política de cada nación para que nos respeten a nosotros, no intervenir en la vida interna de otros países para que nadie intervenga en la vida interna de nuestro país, que podamos actuar con absoluta libertad y hacer valer nuestra soberanía. Entonces, qué bien que me preguntas, porque está la elección en Estados Unidos hasta noviembre, y se va a ir calentando como todas las elecciones, como todas las campañas, pero no vamos a nosotros a manifestarnos a favor de ningún candidato, no debemos hacerlo. Lo único que vamos a pedir a todos, y eso no sólo por las elecciones, sino en todo tiempo, en todo momento, es que respeten a México, que respeten al pueblo de México, que no ofendan a los mexicanos, a todos. Ese es el planteamiento. Gracias. Presidente, buenos días. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle a propósito de este tema de las drogas, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de llevar esto a las escuelas, hacer un convenio, bueno, no de este lado, sino un convenio entre organizaciones que se dedican a hacer conciencia con los jóvenes, ya hasta con los niños, realmente ya las edades están muy afectadas desde temprana edad, para poder transmitir imágenes, conciencia, pláticas, dinámicas de un diálogo con ellos y de una conciencia con ese tipo de imágenes o de cualquier otro tipo de dinámica. Incluso pensar, no sé si se pudiera hacer una buena propuesta también, en los propios museos, ahí está el Museo del Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, por poner sólo un ejemplo donde pudieran estarse tratando estos temas, hasta con salas quizá permanentes, esa es una posibilidad. ¿Qué pudiera hacer? Y ahorita, si me permite una segunda pregunta, sería para la jefa de gobierno. Sí, bueno, en el año 2000. Yo le voy a extender esta campaña. Lo cierto es que en la primera etapa, porque tenemos que ser autocríticos, no ser autocomplacientes, no tuvo el efecto que queríamos la primera etapa de esta campaña. O ustedes consideran que pegó, llegó la primera etapa a la gente, nada, porque hay concepciones distintas y se tienen que respetar. Esto que es muy fuerte hay quienes no lo ven correcto y como lo que se planteó fue tan subliminal, no se entendió y lo que queremos es informar, dar a conocer lo que pasa. Entonces, por eso se optó, por esta campaña ya más directa. A ver, vamos a hablar claro. ¿Por qué tenemos que ocultar esto? ¿Y por qué no decir todo? ¿Y por qué el gobierno no educa, no orienta? Entonces, ahora decidimos esto. Nos han mandado a decir un poco en lo que plantea el compañero personalidades muy famosos que estuvieron metidos en lo de las drogas, que quieren ellos ayudar con su experiencia. Con testimonios. Con testimonios. Con testimonios. Es que no quiero hacerlo porque vamos a esperar. Pero van a ayudar muchos y nos va a ayudar la gente, estoy seguro. Nos van a ayudar los padres de familia, nos van a ayudar los adultos mayores, nos van a ayudar mucho. Es que hay condiciones ahora, la gente quiere ayudarnos, o sea, o para decirlo de otra forma mejor. Todos queremos ayudar a tener una sociedad mejor. Miren, aquí vienen padres, se los puedo probar, a decir ¿cómo le hacemos? Porque muchachas y muchachos, de los que pintan son sus hijos y me mandan a ofrecer disculpas, los papás. Es decir, no podemos hacerlos entender, ¿qué hacemos? Porque quieren ayudarnos. También hay que tomar en cuenta que, como decía el presidente Allende, claro que cuando se trata de una auténtica causa, decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. O sea, tampoco ponernos tan puristas, pero sí hay el interés de la gente de ayudar en todo. Por eso, también nuestros llamados a que no sean utilizados como base social para que operen delincuentes. En el caso del huachicol, todo esto que pasaba, de que la misma gente le tiraba piedras a los policías, a los soldados, los agredían, porque todavía sucede en algunos casos, porque protegían, porque les daban despensas. Ahora, hay muchos programas de bienestar, no hace falta el que sean utilizados de esa forma y mucha gente nos hace caso, muchos, muchos nos hacen caso. Presidente, una segunda pregunta, ¿me la permitiría a la jefa de gobierno sobre el tema de economía? Gracias. Jefa de gobierno, ¿cómo conciliar este programa que se presenta el día de hoy con el cumplimiento de los establecimientos mercantiles que transgrede la ley? Llámese establecimientos que igual tienen algún tipo de reglamentación, pero que generan un problema vecinalmente, o bien incluso que están más cerca de ser más giros negros con documentos que obviamente pueden tener legales, pero no cumpliendo cabalmente, ya en la Ciudad de México es un problema. Y rapidísimo el otro tema es que las mujeres deben fortalecerse particularmente con todo lo que está pasando y que ya se ha citado aquí múltiplemente, particularmente en lo económico para ser independientes. Es una de las cosas claves, me parece, que se tiene que tener con las mujeres, el desarrollo. ¿Cuál es la… hay una especial atención en las mujeres para el desarrollo económico en la ciudad y cuáles serían concretamente que se estén llevando a cabo o se vayan a llevar a cabo? Ese sería mío. Gracias. Sí. En el caso de la Ventanilla Única estamos hablando de establecimientos de bajo impacto. Para los establecimientos de alto impacto, particularmente lo que tiene que ver con antros, como tú dices, otro tipo de establecimientos que muchas veces generan problemas vecinales, en ese caso sigue manteniéndose el mismo esquema y a la denuncia vecinal actúa el Instituto de Verificación Administrativa. Es decir, esto no significa que no se va a cumplir con la ley, particularmente en aquellos establecimientos que generan graves problemas a los vecinos. Esa es la primera. La segunda, estoy de acuerdo, esta es una lucha por la igualdad de las mujeres y en particular en el gobierno de la ciudad, a través del Fondo de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Económico, está aquí su secretario, desde el año pasado implementamos un programa muy importante de apoyo a créditos. Son 400 millones de pesos el año pasado, este año es el mismo monto, 70 por ciento de las mujeres tuvieron acceso a estos créditos, es decir, de todos los créditos que se dieron 70 por ciento fueron para mujeres. Y es un esquema en donde para seis mil pesos es el mismo esquema del gobierno de México, de tandas para el desarrollo, creo que así se llama, para el bienestar, tandas para el bienestar, en donde no hay cobro de intereses y después de seis mil pesos solamente es una tasa del seis por ciento anual el que se les da y son 70 por ciento y además un apoyo especial de 150 millones de pesos para la formación de cooperativas principalmente para mujeres. Hay tres áreas en donde se habla de la igualdad de la mujer, en donde es fundamental seguir trabajando, más allá del propio tema indispensable de erradicar la violencia contra las mujeres, que es la autonomía económica de las mujeres, la autonomía política de las mujeres, que tiene que ver también con la propia determinación de las mujeres y la autonomía física, es decir, el propio cuidado de las mujeres. Gracias. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario Digital Bajo Palabra. A ver, uno, el compañero, ya que tiene el micrófono, y una compañera. Tú. Correcto. Adelante, adelante. Gracias, compañero Notimex. Buenos días, presidente, buenos días, funcionarios. No sé si me puede contestar la pregunta Claudia Sheba o usted, presidente. ¿Qué va a suceder con los inspectores, que obviamente van a dejar de trabajar, y cuánto se va a ahorrar el gobierno en ese sentido? Y en especial para Claudia, en el centro de la ciudad hay muchos locales que están clausurados porque son pequeños negocios, son gente de estratos sociales bajos y no cumplen con un requisito y les clausuran el negocio y los inspectores van siempre tras ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos negocios que se quedaron ahí parados y que necesitan trabajar porque la economía no está bullente? Se trata precisamente de eso, de confiar en las personas, de confiar en los empresarios. Aquí el objetivo no es que el gobierno esté detrás para poder cumplir con la ley, aquí la ley la tenemos que cumplir todos y el objetivo es confiar en el ciudadano para que sea el ciudadano, la ciudadana, el empresario, la empresaria quien cumpla con la ley. En el caso del Instituto de Verificación Administrativa no se va a despedir a nadie, lo que vamos a buscar es que nos ayuden en estos esquemas de autorregulación. ¿Y cuál es el ahorro que tendrá su gobierno, en especial la Ciudad de México con este tema de los inspectores? Porque se van a ahorrar obviamente los comerciantes el hecho de que ya no les den moches y supongo que ustedes también van a tener un ahorro. Lo más importante aquí es acabar con la corrupción. La verificación se convirtió en un esquema de corrupción en donde se va con el establecimiento mercantil con pretextos sustentados supuestamente en el reglamento y lo que se buscaba era tener un acuerdo para poder beneficiar a una persona a través de esquemas de corrupción. Y eso es lo que queremos erradicar, no solamente en el país, sino estamos en eso en la ciudad. Sí, y es un llamado a todos a portarnos bien, porque durante un año no va a haber inspección y va a haber un sorteo y vamos a ir juntos los representantes de los empresarios y autoridades a ver si lo que manifestaron lo cumplieron. Si no, pues entonces van a ser vigilados, entonces sí se les va a considerar con desconfianza. Entonces, es para todos, todos tenemos que portarnos bien. Esto lo hacemos porque la mayoría de los empresarios son responsables, son muy poquitos los que no cumplen con su responsabilidad. Yo recuerdo que cuando fui jefe de gobierno se hacían inspecciones también, se quitaron, y se quitaron. Pero en una ocasión se fue a un restaurante-bar que debía tener una salida de emergencia y el restaurante-bar era de una personalidad famosísima, si lo digo aquí se vuelve nota nacional. Pues saben cómo estaba el restaurante-bar, saben cómo era la salida de emergencia, era una pared pintada, era una puerta pintada, cuando fui jefe de gobierno. O sea, era una puerta que aparentaba ser una puerta, pero estaba pintada nada más. Entonces, ya no, eso no. Si hay que tener extinguidor, hay que tener extinguidor, hay que tener la puerta, la salida de emergencia, no escenografía real y todos hacer lo que nos corresponde. Entonces, sí, que llega muy presumido el inspector y aquí vienes, si aquí tengo mi certificado. No, pero que no, y que pueda haber un teléfono, un correo electrónico para acusarlos si llegan a querer inspeccionar y si hay un certificado. No tienen por qué hacerlo y defendernos todos, o sea, cero sobornos, cero moches, cero mordidas, cero corrupción, cero impunidad. No, es que estoy bien parado, tengo agarraderas, porque la hermana de la tía, de la prima, del director de servicios públicos, la dirección de inspección en vía pública, me protege. Tengo un diputado de mi organización que es el que me defiende, me apoya, un senador. No, eso ya se acabó. Y además, pobre senador, si se sabe que está apoyando algo indebido, se va a volver famoso aquí en La Mañanera. Entonces, bueno, ya con esta terminamos con la compañera. Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Esta semana publicamos un texto, una investigación sobre la relación comercial entre los periodistas y el gobierno de Enrique Peña Nieto, con base en un expediente que nos entregó la presidencia de 780 páginas. Sobre eso me gustaría saber si la presidencia guarda más información respecto de esta relación comercial que usted ha criticado aquí en muchas ocasiones por cómo se vendían algunos contenidos. Gracias. Y si me permite otra pregunta al final. Bueno, ya no tenemos más información. Además, ya se habló del tema, ya se entregó la información porque se solicitó a transparencia y nosotros entregamos esa información. Pero ya es ver hacia adelante que nosotros transparentemos, ahora nos toca a nosotros cómo se está distribuyendo el recurso para la publicidad, pero ya no hay ese tipo de entregas que se hacían anteriormente, ya no existe. Ok, presidente. Y la semana pasada le había preguntado sobre esta lista, esta investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre 300 empresarios que habrían evadido impuestos por honorarios asimilados a salarios y usted se comprometió en que iba a ver qué había pasado con esa investigación entre los empresarios, pues estaba el expresidente Vicente Fox. Si le dieron algún reporte al respecto y qué ha pasado con eso, si se va a actuar. Ya me entregaron un reporte no completo. Va a venir aquí con ustedes el procurador fiscal a informar, a informarles lo que se pueda dar a conocer por el debido proceso, porque en muchos casos hay amparos o juicios en el Poder Judicial, pero sí informarles, más que denunciar, porque eso lo tenemos que hacer ante la fiscalía, es nuestra obligación. Más que eso, me gustaría que el SAT y la Procuraduría Fiscal les informaran de cuánto lo hemos recuperado voluntariamente, es decir, de quienes quisieron regularizarse antes de que se aplicara, que entrara en vigor la ley sobre las facturas falsas. Hubo personas que decidieron ponerse al día, al corriente, eso vamos a aprobarlo, a demostrarlo y llamamos a todos a que contribuyan, que ayuden, como lo han venido haciendo. Entonces, vamos a pedirle a la directora del SAT que traiga el plan, que presente el plan de recaudación y cómo se está avanzando en evitar la evasión fiscal. En el final celebro que el Congreso haya aprobado el que se erradique, que quede prohibida la condonación de impuestos, que era una de las prácticas más recurrentes para hacer valer el influyentismo, era muy injusto, pero mucho, mucho, muy injusto el que todos pagaran impuestos, el pueblo raso, porque al comprar una mercancía ahí va incluido un impuesto, el IVA. Desde luego los profesionales, los comerciantes, los pequeños, medianos, grandes empresarios, impuestos. Pero había una élite que no pagaban impuestos, les condonaban miles de millones de pesos, una gran injusticia. Entonces, eso ya se terminó, porque ahora en el artículo 28 de la Constitución, así como están prohibidos los monopolios, está prohibida la condonación de impuestos. Era una atribución que tenía el presidente de la República y el secretario de Hacienda, y se usaba esa atribución. Se llegó al caso de que la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa menos exitosa exitosa era de que la empresa exitosa no pagaba impuestos, no generalizo, pero empresas del mismo ramo, una muy bien, porque tenía influencia y no pagaba impuestos, la otra empresa del mismo ramo, con pocas utilidades o sin utilidades, porque pagaba impuestos. Proliferaban los despachos de fiscalistas que hacían su agosto, también no porque fuesen buenos abogados, sino porque eran muy buenos para el influyentismo. Además, todo se resolvía arriba, es lo que hablábamos ayer de las empresas constructoras, de que llegaban a tener más abogados que ingenieros, porque hacían contratos con el gobierno y apenas estaban firmando el contrato y ya estaban pidiendo ampliaciones. Y una obra que se estimaba en mil millones terminaba costando cinco mil millones. Ejemplos, ahí está el Tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron 29 mil millones, se han ejercido 62 mil millones y faltan todavía cerca de 25 mil millones para terminar, va a costar 90 mil, lo que estimaron en 30 mil. ¿Cómo es eso? Entonces, ya se termina todo y no hay empresas favoritas, ni nacionales ni extranjeras, porque hasta eso. Las más protegidas eran las extranjeras en el sector de las comunicaciones, cada presidente tenía su empresa extranjera favorita. Desgustaba mucho España, porque uno tenía a una empresa española que se llamaba o se llama Repsol y otro OHL, también española. Y bueno, también habían brasileñas como Odebrecht y todo lo demás, pero ya hasta ahí terminamos, ahí nos vemos. Muchas gracias a los empresarios, representantes de los empresarios que están aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.